Remise a los DJs Lore y Voy Ay, ay, amore, que es solo el té Ay, ay, amore, que es solo el té Me vieron a cantar y a morir, a morir Y teniendo música en el mundo Te van a cantar y a morir, a morir Y teniendo música en el mundo Ay, ay, amore, que es solo el té 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 ¡Ay, ay, amores! ¡Qué sobra a usted! 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 Ay, ay, amor Y que soñaste Ay, tú, recuerda Remiseando DJ Loren Bomas